Puebla será una ciudad solidaria. Por ello, en mi gobierno, vamos a apoyar a las poblanas y poblanos que más lo necesitan. Implementaremos apoyos alimentarios para garantizar que quien más lo necesita tenga acceso a este programa. Promoveremos la instalación de centros de cuidado que brinden atención y bienestar a nuestras niñas, niños y adultos mayores. Lanzaremos el programa anual de calentadores solares. Implementaremos programas permanentes de prevención y atención a la violencia de género. En la Puebla del Futuro, nadie se puede quedar atrás. Nunca más una Puebla medianamente atendida y otra completamente olvidada. Tepeche Dragui, presidente municipal de Puebla. Una ciudad para todas y todos. Por la Puebla del Futuro. Seguiremos haciendo historia en Puebla, Morena.